en los distintos proyectos que hemos planteado, la infraestructura que anunciamos la semana pasada, infraestructura que requiere obtener para realmente cohesionar el trato que le tenemos que dar a toda la vialidad que se ha constituido prácticamente en una zona industrial de lujo, la más grande del mundo, se dice 40 kilómetros de aquí a Rubio, generarle más seguridad, sabemos que hay muchos accidentes, muchas circunstancias, armonizar con ingeniería la atención a vialidades, accesos a carriles de baja velocidad que permitan con ello aprovechar al máximo esa infraestructura, no solo con meterles más carriles porque solo es meter más velocidad y más volumen, hay que meter ingeniería que nos permita diseñar el manejo más adecuado a esa vialidad para que tenga un mayor impacto ese corredor industrial que nos enorgullece a los chihuahuenses para que tenga mayor flujo y mayor capacidad. Hemos hablado con los dueños de fábricas, con las organizaciones que tienen infraestructura industrial en la zona, también aprovechar algunos caminos que les faltan para que el gobierno los apoye a determinar una mejor infraestructura que los siga siendo atractivo y competitivos. Por eso, de nuevo, hago cuenta que es un gusto estar con ustedes, estar en Cautemo cumpliendo con este compromiso de campaña de cada semana abrir nuestra comunicación y espacios con los medios, hoy hacerlo desde Cautemo y en un día tan especial para felicitar desde aquí a los madres chihuahuenses, pedirles que sigan haciendo su mayor esfuerzo. Hemos ofertado más becas, hemos ofertado guarderías infantiles más y de mejor calidad, hemos ofertado un programa intensivo para incentivar las empresas y programas de gobierno en opciones laborales a mujeres de más de 40 años, que es donde encontramos una mayor dificultad en las mujeres para incorporarse en la actividad laboral o que son despedidas precisamente por su edad. Y desde esa perspectiva también una estrategia gubernamental que nos permita junto con organizaciones sociales, proteger los derechos de las mujeres, hacer a un lado la violencia familiar, que nos parece que es un tema elemental, la dignidad de la mujer, la capacidad de ellas para seguir llevando a cabo el desarrollo pleno de sus hijos. La violencia afecta a los hijos y se traslada a la siguiente generación de esa manera. Por eso la violencia familiar es uno de nuestros compromisos mayores de una estrategia bien financiada desde el gobierno y también, elementalmente, encontrar en las mujeres lo que hemos venido compartiendo en todas partes. Rescatar y elevar los valores superiores de nuestra sociedad que nos permitan poner, y solo las mujeres, nadie más ata que...